¿Lo ven? Porque está más chiquito y luego no lo ven Pero en la tele va a salir en la tele, mira, sonría la cámara Se llama Déjame vivir en paz Un, dos, un, dos Tú, sólo tú, eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero me guías No, no, ya no quiero de ti y de tu amor Aléjate y hoy maltrate Porque tú te vas Aléjate de mi vida Y de mis heridas Que pronto saldrá Porque tú te vas Aléjate de mi vida Y déjame esta soledad Déjame vivir en paz Tú, sólo tú, eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero me guías No, no, ya no quiero de ti y de tu amor Aléjate de mi vida Aléjate y hoy márchate Y déjame vivir en paz Y déjame la soledad Déjame vivir en paz Y déjame la soledad Y a mí me las chacas Huejuta y Diego Con todo, todo, todo Sá, 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 sá Díame la soledad Este es el que se sienta Y despedida Tema grande, tema grande Cómo no Déjame vivir en paz Ay, quedó Tema bonito Puedes seguir solicitando los temas Como dando saludos Cómo no Aquí estamos para mandar saludos A quien usted quiera A su esposa A la amante Al perro Al amigo Al gato Al vecino Al Sancho Mientras tanto vamos a seguir bailando Y para toda la gente que baila Ese bonito, ese bonito ritmo tradicional Al ritmo de banda No me vaya mucho